Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted de aquí por la plataforma Colectivos, este día miércoles 1 de julio, empezamos el séptimo mes del año 2020, usted ya lo está viendo, nos hemos ido a Bélgica con estas tecnologías, haciendo este programa hoy mismo, este miércoles, para proponérselo a usted más tarde, en la noche, noche de Ecuador, madrugada de Bélgica. Rafael Correa, nuestro invitado. Buenos días para nosotros, Rafael, creo que buenas tardes allá en Bélgica, bienvenido, gracias por recibirnos. Gracias a ti Javier, por esta oportunidad, por permitirme contactarme con la patria tan querida. Un abrazo a todas y a todos. ¿Cómo está la situación en Bélgica? ¿Cómo se vive la cuestión del confinamiento, de enfrentar esta pandemia? Bueno, aquí empezó a flexibilizarse desde el 4 de mayo, la pandemia llegó antes acá, 6 semanas, 8 semanas antes, entonces se tuvo la cúspide de la curva epidemiológica, ya hace algunas semanas, y cuando lograron estabilizar las cosas y revertir la curva, ya flexibilizaron la cuarentena. Entonces, yo te diría que la actividad es prácticamente normal, salvo las precauciones que obviamente toma la gente en cuanto a mascarilla, distanciamiento, que en los comercios solo pueden estar 3 personas adentro, 1,50 m cada uno, cosas así, pero de ahí, las calles, está la gente, los comercios abiertos, los restaurantes, los centros comerciales, prácticamente normal la vida. Usted ha visto que en Argentina, que han tenido un manejo también muy fuerte del tema del coronavirus, y que no se compara para nada, por ejemplo, con las cifras de Ecuador, y tienen una población muchísimo más grande que la ecuatoriana, hay gente en Argentina que insiste en esto que llaman inmunidad de rebaño, y es como muy fácil decirlo, porque inmunidad de rebaño quiere decir que 30, 40, 50% de la población tiene que contaminarse, y morirían 50, 60 mil, 70 mil, 80 mil personas, y en Argentina, eso dice el gobierno de Alberto Fernández, es muy fácil decir que la solución es inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño llegará cuando todos podamos ser vacunados, pero no con esta tendencia a que la mayoría ya se contamine y el virus se debilite. Me parece que forma parte de una cierta perversidad esto de proponer inmunidad de rebaño sin vacuna y sin un remedio. Bueno, pero eso fue lo que dijo el ministro de salud en Ecuador también, que se iba a contagiar 60% de las personas, eso era como echamos las cuentas en ese momento, no me acuerdo, 60 mil muertos, y le decía como que sin nada. Me parece una monstruosidad, como tú bien dices, una perversidad, además una tontería, porque la inmunidad de rebaño es un concepto cuando a uno le da un virus y desarrolla defensas posteriores contra ese virus. Acá no hay evidencia con el COVID-19 de que no puedas volver a adquirir el virus, es decir, no hay evidencia de que se desarrolle inmunidad la persona que se afectó con el virus, entonces no cabe el concepto de inmunidad de rebaño. Una barbaridad. Sí. Yo quiero hacer paralelismos, Rafael, para empezar esta conversación. Y un poco a propósito de este racismo estructural que tienen muchas de nuestras sociedades y en Estados Unidos, yo creo que los estadounidenses están condenados, no sé qué van a hacer, no sé si tienen que volver a nacer para verdaderamente eliminar el racismo, porque hemos asistido a estas brutales matanzas, ¿no? Y símbolo de eso es Floyd, el afroestadounidense, que el policía le puso la rodilla en el cuello, él decía déjame respirar, let me breathe, y estamos, el simbolismo es que estamos todos como sociedad. En el caso ecuatoriano, Rafael, yo siento también que le quiero gritar a la gente, déjame respirar, porque nos tienen puesta la rodilla en el cuello. Pero, ¿a qué te refieres con lo último? ¿El mal manejo de la crisis sanitaria y económica o racismo también en nuestro país? Bueno, racismo también en el Ecuador. Y fuerte racismo. Bueno, con respecto a Estados Unidos, ¿no? Yo he vivido en Estados Unidos, vivía en el Big West, cerca de Chicago, donde hay una gran comunidad afro. Recuerda que Estados Unidos fue un país que se autoproclama la democracia más antigua del mundo. Declaró su independencia en 1776, pero recién en 1860, 61, eliminaron la esclavitud, es decir, un siglo después, y eso les costó una guerra civil y la vida misma del presidente que declaró, que abolió la esclavitud a Abraham Lincoln. Y luego, otro siglo les tomó, y se llamaban democracia, para terminar formalmente con la segregación racial porque continúa informalmente. Entonces, eso queda. Yo creo que ha avanzado mucho. Creo que ha avanzado mucho, pero hay formas estructurales de segregación. Mira, en Ecuador, nosotros eliminamos la esclavitud muy tempranamente. Entonces, en teoría no hemos tenido leyes de apertei, de segregación racial, porque no las ha necesitado, no las ha necesitado. La oligarquía, nuestra élite, es suficiente a la peor educación para los más pobres. El ascenso social, no por mérito, sino por el apoyido, por el abuelo. Y los pobres, los guachilemas, los balotuñas, siempre, por brillantes que sean, ¿no? Van a estar postergados. Entonces, si tú quieres decir lo que se llama movilidad social, para mí el principal, o de los principales indicadores de desarrollo, ¿no? En Ecuador, nacer negro, nacer indio, es prácticamente sinónimo de nacer pobre, y de morir pobre, por brillante que sea. Por el contrario, llámate a los semena, ¿cómo se llama usted, licenciado? ¿Cómo se llama usted? Correa, creo, ¿no? Casa, gangotena, nevote, ¿no? Y tiene altísima probabilidad de nacer rico, y por inútil que sea, de morir por lo menos acomodado. Porque no es el mérito, no son las capacidades, son las argollas, los contactos, y el pacto de dominación, como dice Alejandro Uquierda, aceptado por todos, por los que dominan y los dominados, ¿no? Que así debe ser. El ojito claro, rubiecito, ¿no? De buena familia, de buena cuna, mira, el vicepresidente, ¿qué mérito tiene para estar ahí? Por el contrario, lideró la crisis, somos el país del mundo que peor ha manejado la crisis. Pero ya es candidato presidencial, por ser de buena cuna, dura, ellos son los principales agentes de su propia liberación. ¿Sabes cuál es el único país donde realmente yo he visto integración? Pero realmente, en Estados Unidos no, en Estados Unidos, han avanzado mucho, pero hay exclusión, claramente, de los afros, ¿no? La incidencia de pobreza, la falta de oportunidades, de buena educación entre los afros, es muchísimo más alta que el promedio nacional. Pero el único país donde verdaderamente yo he visto integración es en Cuba, es algo increíble. Aquí, en Bruselas, la embajadora es una mujer afro. El chofer de la embajadora parece ruso, rubio, ojo, celeste, en nuestro país. Sí, nunca se vería algo así. Él es el chofer del afro, ¿no? Entonces, donde realmente el único país donde he visto integración, igualdad de oportunidades, pero que no hay distinto, o sea, que en verdad se siente que estás tratando al otro, no es que este es afro y yo porque tengo buen corazón lo trato como igual y tú sientes esa soberbia y sientes esa discriminación disfrazada. No, allá es totalmente natural que la gente se hable entre iguales. Mestizos, caucásicos, afro. El único país donde he visto verdadera integración racial, étnica, es Cuba. ¿Y cómo maneja Cuba el tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, el tema del machismo? No conozco a fondo, creo que ese es el problema, ¿no? Pero tienen leyes muy duras contra eso, pero sí me parecen un problema porque, lamentablemente, es como una tradición de la cultura latina y no solo de los españoles, ¿no? Que eran muy machistas y no nos vinieron los mejores, también del mundo indígena. Esto es lo políticamente incorrecto. Hay que decir que las indígenas son los máximos. Es el romanticismo de cierta izquierda. Creer que querer a alguien es negar sus defectos. O sea, si yo digo que mi madre es mala cocinera, no estoy diciendo la verdad, soy mal hijo, ¿no? Si digo que mi universidad no fue buena, no estoy siendo honesto, soy ingrato. Entonces, mitifican a las víctimas también, confunden que por ser víctimas deben ser ejemplo para todo, deben ser respuestas para todo. Esa es la referencia. No, las víctimas son eso, víctimas, ¿no? Objeto de alguna injusticia. Hay que reparar la injusticia, hay que opresar a la víctima, pero eso no le da supremacía moral sobre el no victimizado. Estas cosas son políticamente incorrectas, pero donde más violencia intrafamiliar y machismo chiste es el mundo indígena. Un machismo terrible, ¿no? Que sí, para la foto, a nivel de cierta dirigencia, dan espacio a las mujeres, pero anda en las comunidades, ¿verdad? Que las mujeres están cocinando, lavando, y aunque pegue mate, marido es, y eso todavía persiste, ¿no? Y apoyado en el interior de las comunidades, muchas veces por los dirigentes. Tienen un discurso para afuera y un discurso para adentro. Entonces, con esas dos mezclas, un mundo indígena machista, los españoles machistas, la cultura latina se caracterizó por el machismo y pese a todos los avances de la revolución cubana en ese sentido, después de 60 años parece que todavía existe esa violencia intrafamiliar, además de otras múltiples tensiones, ¿no? Hay un problema de vivienda grave, hacinamiento en Cuba. Entonces, esas cosas, pues, siembran condiciones para una mayor violencia. No voy a dejar de hablar, y es uno de los objetivos fundamentales de esta conversación, el tema electoral, la posición del Consejo Nacional Electoral, las intromisiones como las del Contralor. Yo quiero desarrollar esos temas con usted, Rafael. Pero antes, un poquito antes, usted dijo, uno de los países que peor ha manejado esta pandemia ha sido el nuestro, lamentablemente, Ecuador. Y lo que pasó a Guayaquil fue terrible. Pero ¿cómo se nota ya que se contrató estas empresas especialistas en imagen? Y ahora aparece Guayaquil como la ciudad que va a salvar a Quito, porque va a enviar médicos, va a enviar pruebas rápidas, va a enviar medicamentos. Y también hoy, noticia de hoy, el universo de Guayaquil, que de paso yo lo reviso más a través de los titulares, dice que Wall Street Journal felicita a Guayaquil por el manejo, porque Guayaquil ya ha vencido la crisis. Claramente, hay una campaña que apunta a cambiar la imagen que tuvimos, que vivimos, y que no es una sola cuestión de imagen. Fue una tragedia, una gran tragedia, lo que vivimos por el manejo de la crisis sanitaria. O sea, una campaña orientada también a la historia, historia evidente. Y lo peor es que algunos se dejarán engañar. Mira, es un ejemplo un poco forzado, por ejemplo, al fin y al cabo, como en los 10 años de la Revolución Ciudadana, todo lo que se hizo. Ahora resulta que ahí estábamos mal, pero teníamos suerte, pese a ser terrible el gobierno que teníamos, que todos hicimos mal. Ahora, supuestamente tenemos un buen gobierno cuando peor nos va. Y algunos los convencen de eso, los convencen, contra naturaleza, contra todo argumento, contra toda racionalidad. Entonces, o sea, Guayaquil decir que manejaron con éxito la pandemia, es como el bombero que está orgulloso de haber controlado el fuego, una vez que se quemó toda la casa, ya no hay que más quemar. Los muertos estaban en las aceras. Acá venían los videos. Y uno sentía indignación, profunda tristeza, poniendo de ejemplo a mi ciudad natal como la catástrofe, el mal manejo de la crisis. Claro, no todo es culpa del municipio. Gran parte de la culpa es del gobierno central, por ejemplo, no haber tenido ni ataúdes para enterrar a los muertos. Acuérdate del 2016, el terremoto en Manaví. En pocos segundos tuvimos más de 600 muertos. A nadie le faltó un ataúd, a nadie le faltó identificación, un entierro digno. Acá no había unos ataúdes, pero era indolencia. En estado de emergencia tú puedes até requisar empresas. La empresa de muebles me hace ataúdes. Además que a nivel nacional sí había ataúdes suficientes. Pero no, también es desprecio, ¿no? Los patricios guayaquileños haciendo caridad y tocando la trompeta cuando daban caridad, daban cartones para que los pobres entierren a sus muertos. Entonces eso demuestra la dimensión de la incapacidad, en este caso del gobierno central, del mal manejo de la crisis, pero también de la indiferencia, ¿no? En el caso del modelo de Guayaquil, ya propiamente dicho, o sea, se demostró el cascarón que es el modelo exitoso. Guayaquil sin servicios básicos. Guayaquil sin adecuado apoyo del municipio para que la gente pueda quedarse en sus casas, sin adecuado control de los espacios públicos, sin adecuadas medidas sanitarias, sin adecuados mercados. O sea, se le derrumbó eso que durante 30 años ha mantenido como propaganda del modelo exitoso, porque los pósters sacan los lados bonitos, ¿no? Urdeza, ni San Borondón, San Borondón otro cantón, la isla Mocolí, donde vive el alcalde de Guayaquil, lo vivía, es San Borondón, por si acaso. Imagínense, ese es el único caso en el mundo del alcalde, el modelo exitoso, ni siquiera vivía en el modelo exitoso, vivía al lado. Es una isla privada, la isla Mocolí para los ricos, la isla comunitaria para los pobres, ese era el modelo de Guayaquil y evidenció todas sus falencias durante esta terrible pandemia. Ahora lo quieren hacer pasar como éxito, cuando ya no hay nada más que quemar, apagaron el fuego, cuando no tiene, no puede quemarse nada más. Cuando ya se murieron miles de personas, cuando ya es muy difícil tener más muertos, ahí dicen, controlamos la pandemia, por favor, ¿a qué costo? O sea, ya es negar la historia, negar la evidencia, es insultar la inteligencia, es insultar la dignidad de las personas que murieron y las familias de esas personas. Usted me precipita las preguntas e irlas cambiando un poco porque este es el juego conforme se va desarrollando la conversación. Nebot ha desistido de presentarse, ya no será candidato. Yo digo, hubo dos momentos muy críticos que quizás están condicionando esa decisión de Nebot. Octubre, cuando mandó a los indígenas a los páramos y hoy la crisis sanitaria, cuando Guayaquil desveló eso, que no tenía infraestructura para encarar una cosa como la que nos castigó, la crisis. ¿Por qué Nebot se retira? No es por eso. No es por eso. Los indígenas no votaban por Nebot. Eso hasta le genera aplausos en la oligarquía guayaquileña. Recuerda que después de octubre y la matanza de octubre, represión nunca vista ni en dictadura. Yo no recuerdo, tú tienes más años que yo. Yo no recuerdo haber visto una represión tan brutal. Yo era adolescente cuando había la dictadura, ni en la dictadura. En todo caso, recuerda que salieron las señoronas de Guayaquil jugando a poner las plumas limpias. No sé si se acuerdan de eso. Esas cosas para el electorado de Nebot no necesariamente le quitan votos. Y de hecho, la respuesta lo demuestra. No es que bajó por eso. Pero nunca ha subido. O sea, Nebot es un líder local. Le inflaban los medios de comunicación, los poderes económicos. Pero siempre ha tenido un techo muy bajo. Y no es tonto, pues, Nebot. Entonces, imagínate, después de haber tenido una alcaldía que para mí, o sea, yo no voy a negar que es un buen gerente. Nebot. ¿Pero gerente de qué? ¿Ese gerente de una discoteca o gerente de una escuela, gerente de un hospital? ¿No? Entonces, era gerente de un modelo absolutamente equivocado. Todo para los ricos, nada para los pobres. Esconder la pobreza para disminuir el gasto municipal y decir que ellos eran eficientes y van a empezar en la plata cordial central. Creaban para todos fundaciones, oscureciendo el manejo de las finanzas públicas, privatizando cosas que eran competencias del municipio. Hasta la Teletón es cuestión privada. ¿Te imaginas? Teletón es privada. Salía como el municipio, pero es privada. Estilo Estados Unidos, ¿no? Hasta el debate presidencial lo organiza una empresa privada. Entonces, no vamos a negar que fue un buen gerente, pero un modelo absolutamente equivocado. Pero tonto no es. Nebot. Entonces, imagínate después de cuántos años. Pasó 20 años. Es chistoso, ¿no? No a la reelección, a la postulación indefinida. 20 años de alcalde. Siete veces sí. Alternabilidad. 20 años. La doble moral de nuestra oligarquía y de nuestra clase política. Después de esos años, que podemos llamar exitosos porque dominaban todo. Medios de comunicación, hasta la iglesia se la dominaban en Guayaquil. Acuérdate de Monseñor Antonio Reyes. Terminar su vida política con una tercera derrota a los 75 años. Una tercera derrota presidencial. Era por gusto hacerse a Jaraquí. No era un tipo tonto. Yo te podía apostar que Nebot no iba a ser candidato. Se lo digo a muchos amigos. Y no es que fue lo de octubre, su declaración desafortunada. Que lo siente realmente, ¿no? Es lo que piensa. No fue el desastre de la pandemia en Guayaquil que evidenció la farsa del supuesto modelo exitoso. Es que nunca despuntó en las encuestas. Nunca. Nunca pasó Nebot de ser un líder local. Pero mueve el tablero. Reconfigura el tablero. Le afecta en algo a fuerza de compromiso social. Mira, nosotros estamos acostumbrados, ya después de 10 años, a luchar contra todos los poderes. Estamos acostumbrados a depender de nosotros mismos, ¿no? No de lo que haga el adversario. Es decir, como el buen equipo de fútbol, a depender de la calidad de nuestro fútbol, no de la calidad del adversario, o cómo juega, o si juega sucio. Cuestiones así. En todo caso, un análisis objetivo, o sea, primero que se iba a sacar su candidato, el Partido Social Cristiano, pero obviamente Nebot hubiera sacado 16, 17 por ciento. Tal vez hubiera quedado en segundo lugar. Otro candidato, una Cristina Reyes, Henry Kronfle, va a sacar 6, 8 por ciento. ¿A dónde van esos 10 puntos de diferencia? Una pequeñina parte va a ir a lazo, pero yo creo que el electorado de social cristianismo no va a optar por lazo, porque tiene una realidad muy enconada. Una parte creo que sí se lleva a autosonejos. Y aunque no lo crean, creo que una parte importante puede venir a apoyarnos a nosotros. 35 por ciento, la gente que votaba por Nebot para el alcalde, votaba por nosotros para la presidencia. Porque gente que no le interesa mucho la ideología, sino la obra, y veía que supuestamente Nebot hacía obra y nosotros también, e incluso la forma de ser. Yo tal vez tengo resistencia en ciertos sectores de la sierra, por eso es un costeño típico, extrovertido, frontal, espontáneo, irascible. Pero en esa zona costa no cae mal. En Guayaquil, pues, muchos apreciaban a Nebot por esa forma de ser. Y en ese sentido, pues, hay coincidencia. Entonces, parte del electorado de Nebot sí puede venir con nosotros. Por razones formales, más que por razones profundamente ideológicas. Sí, gran parte del pueblo cotidiano no es ideológico. Deberíamos ser más ideológicos. Una democracia madura se vuelve más ideológica. O sea, aquí, en Bélgica, ves que la gente vota por partidos políticos. Y se mantiene la votación de esos partidos políticos, qué sé yo, 20% de los socialistas en la Gualonía. Independientemente de quién sea el candidato, porque se vota por tendencia, se vota por proyectos políticos. Lamentablemente, en Ecuador, y eso es signo de una democracia inmadura, todavía se vota mucho por personas, por estilos. Hay que votar por cosas más de fondo, por proyectos políticos. La verdad, democracia es votar por proyectos políticos. Rafael, tengo aquí sobre mi escritorio una entrevista relativamente vieja, digo relativamente vieja. Es de febrero de 2018, apareció en la revista Dainez, doy todos los créditos. No hay mezquindades en estas plataformas. Dos personajes conversan desde el cinismo, ¿no? Un cinismo no tan filosófico, el cinismo vulgar, digamos. Son Pablo Cubi, de la revista Dainez, entrevistando al actual Contralor General del Estado, Pablo Selly. Los dos Pablos conversan. En esa entrevista, Selly le dice a Cubi, a mí no me interesa para nada la Contraloría General del Estado. Ese no es el objetivo de mi vida. Yo estoy dedicado a la pintura, el pintor, y quiero publicar libros de poesía. Eso lo dice en 2018. Y su comportamiento posterior niega todo eso, ¿no? Porque lo que más le interesa es la Contraloría. ¿Qué siente usted cuando mira a Pablo Selly y sus comportamientos políticos, a pesar de que dice él que la plástica y la poesía son sus objetivos de la vida? Algunos escuchan eso para dobernar su profunda miseria humana, ¿no? No es el primero o la primera, mucho, de aquello, ¿no? Unas grandes traidoras también se dedican a la poesía. Mira, tú lo has definido muy bien, el cinismo extremo. Selly, siendo profundo desprecio e indignación, yo creo que es un hombre más factor de la historia de este país. Es un corrupto, un corrupto, oportunista, bailarín, pero además engaño que le ha hecho a la República. ¿Cómo ha perseguido a la gente? Y selectivamente, o sea, ha hecho barbaridades, pero no es que ha hecho barbaridades con todo el mundo. Es con lo que les conviene. Porque, por ejemplo, a este chico Daniel Salcedo, que está a Ferro de Bucarán, Selly muy cercano a Bucarán, fue parte de su gobierno, lo contrató por un millón seiscientos mil dólares, teniendo un informe de auditoría, de su propia auditoría, con responsabilidad penal. ¿Cómo puede justificar eso? Entonces, el colmo de, tú lo has dicho, el cinismo, de la doble moral, de la hipocresía, de la corrupción. El daño que le ha hecho al país, porque ¿a cuánta gente buena, por odio, ha perseguido? Nadie, honesto, va a querer volver al sector público, para que después te digan ladrón, te llenen treinta auditorías con informe de responsabilidad penal, tengas que vender hasta tu casa, dejarle dar de comer a tus hijos para pagar abogados, porque eres honesto, porque no has robado. Hace una semana murió el secretario de la reconstrucción de Manaví. Todas las calumbias que se han robado 400 millones, 3 millones, y saben lo que hablan, ¿no? A mí me acusan por haber recibido un prestado de como seis mil dólares, y después dicen que nos hemos robado 70 mil millones de dólares. O sea, ha sido el nivel de estupidez. Pero ese chico se estaba dedicando a Uber, porque no tenía trabajo, y era un ingeniero de muy alto nivel. Pero era un ladrón, de acuerdo a los transitorios, no sé si Selly también se lo dijo. Pero en todo caso, concretando en la Contraloría, tanta gente buena que ha sido perseguida. Tanta gente, o sea, esa gente sí tiene informes de Contraloría. Y que gastar en abogados, que ver tu reputación por los suelos, que ver la persecución, cómo sufre tu familia. ¿Qué persona honesta va a querer volver al sector público? Entonces, el daño que ha hecho este sinvergüenza, no solo por la gente, los juicios que han puesto, el daño material causado, el sufrimiento, la atención, pero la reputación es destruida, por este sinvergüenza, porque este sinvergüenza, y los auditores que se prestan a todo esto por guardar un puestito. El daño que ha hecho es inmenso. Entonces, nadie honesto va a querer volver al sector público. ¿Para qué? Para que después te arruines, pues, en abogado, porque no has robado. Porque el que roba, si no tienes plata para su abogado. Y se arruine tu reputación. Cuando quisiste servir a tu patria. Entonces, nadie está dispuesto a eso. Entonces, hay una cosa media sorpresiva en todo esto. Porque el Contralor se mete en otras funciones. Ya el momento electoral ya lo estamos viviendo en Ecuador. Y la institución de más alto nivel en este momento electoral es el Consejo Nacional Electoral con el contencioso electoral. Y Diana Atamahint se le para firme a esta figura del Contralor que quiere meter las manos en el proceso electoral. Todos sabemos que se trata de postergar las elecciones para que se produzca una sentencia en firme que descalifique a Fuerza Compromiso Social, no solo a Fuerza Compromiso Social, Libertad del Pueblo, Justicia Social y Podemos. ¿Qué lectura usted hace de la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Diana Atamahint era alguien que yo quería mucho. En general, las lideresas indígenas siempre han tenido mi simpatía porque ya que haya líderes indígenas es importante y más aún mujeres. Fue una gran decepción cuando se... La ruptura con Diana viene del 2009 cuando José Acacho, Morona, llamó a la violencia, murió el profesor Bosco Bizuma por perdigones de los propios manifestantes pero nos echaron la culpa a nosotros y ahí vino la ruptura con... Bueno, había ruptura con Pachacuti pero sobre todo con Diana. En el fondo siempre la aprecié. En todo caso fue una gran decepción cuando la nombró Trujillo porque para que nombre Trujillo ya es un estigma. Mira lo que es Diana Salazar. Pero nuevamente ha vuelto a sorprender gratamente. Yo creo que ha tenido una postura muy honesta, muy valiente. Ojalá que continúe así. O sea, pese a ser nombrada por Trujillo, está defendiendo la democracia. No sé si logra sostenerse y no sé si logra la mayoría en el Consejo Nacional Electoral. Todo está por verse. Todavía puede eliminar compromiso social. Y cualquier cosa puede pasar en el país porque no vivimos en democracia. Vivimos en una verdadera dictadura y la dictadura perfecta con la cómplice de los medios de comunicación. El rato en que eliminen a compromiso social por la legulillada de que faltaron hace cuatro años 11.000 firmas. Auditadas por el Contralor, no por el Consejo Electoral. Y no es que la obvia conclusión es llenen las 11.000 firmas. No, se eliminan. Mañana va a contar los votos y va a decir que es presidente. Frente a esa barbaridad, con la cómplice de la prensa, verán que hasta aplaude mucha gente eso. Cuando están eliminando la principal fuerza política del país. Están robándonos la democracia, no a Rafael Correa, a todos. Y es la zapada, ¿no? La zapada latinoamericana, la zapada ecuatoriana. Sí, abusar del poder y mira lo que dice Correa. Y mañana te lo hacen a ti. Y no salimos nunca al su desarrollo porque cada quien es más sapo que el otro. Entendamos que es estúpido. Si no respetamos la regla del juego, si no respetamos la democracia, si no respetamos principios fundamentales, si no reímos nuestra vida social, no solo por las leyes, por principios, por valores, por coherencia, al final todos vamos a salir perdiendo. Esa es la razón de su desarrollo. Esa es la razón de su desarrollo. Que no se respetan las reglas, no se respetan las leyes, no se respeta la coherencia en el mundo latinoamericano, en la política latinoamericana. Rafael, le habíamos advertido. Vamos a hacer una pequeña pausa técnica. Sí, ya estamos de vuelta con esta entrega de Palabras Sueltas este día miércoles 1 de julio de 2020 conversando allá en Bélgica. Rafael Correa Delgado, ex presidente del Ecuador y nosotros acá en Quito. Rafael, todavía temas un poco anecdotarios, pero que tienen que ver mucho con la política. Estamos en un momento como de sorpresas, por lo menos lo digo yo, ¿no? Porque como que la estantería se está cayendo, se está viniendo al suelo y están apareciendo cosas que antes era impensable que aparezcan y que tengan que ser recogidas. Por supuesto, no por el conglomerado mediático tradicional, pero hace muy poquito y creo que en una entrevista con Jimmy Jairala, Paul Carrasco de Juntos Podemos hace una denuncia. dice que el consejero Luis Verde Soto del Consejo Nacional Electoral de lo que hoy es la minoría, lo llama a ofrecerle la inscripción de su movimiento Juntos Podemos si es que acepta diferir las elecciones, si se pronuncia por el diferimiento de las elecciones para que les alcance el tiempo y poder descalificar a otros movimientos políticos y sobre todo, sobre todo, a fuerza compromiso social. Esto lo dice Paul Carrasco, que ni siquiera tiene una posible alianza con usted. Mira, por el contrario, a mí me preocupa. Yo les decía que esto era cuestión de tiempo, los corruptos siempre fueron ellos, pero temo que el país ha perdido su capacidad de asombro, temo que la manipulación y propaganda constante de la prensa nos ha aturdido, nos ha adormecido, porque lo que debería ser escándalos sin precedentes, no pasa nada, también una doble moral, si nosotros hubiéramos hecho eso, estarían todos los titulares, pero te puedo enumerar, o sea, Ina Investment, Ina Papers, hace más de un año se conoce la cuenta, 100-4-10-7-1-3-7-8, Valoabán de Panamá, no la abran. Si a mí me sacan una supuesta cuenta, voy a ser el primer al decir, ábranla, porque no temo nada, para que se derrumbe la falsa. Aquí la están tapando por todos los medios, con la complicidad de Nazarazán y la prensa ni lo menciona, la prensa de Mónica. El caso del reparto de hospitales, o sea, si hubiera sido contra nosotros, contra nuestro gobierno, en la época en que teníamos el mayor bloque, al día siguiente había 400 allanamientos, 500 órdenes de prisión, con eso se cae media asamblea y se cae medio gobierno, porque a veces sigue todo eso Moreno y Romo, lo están ocultando. Daniel Mendoza lo tienen calladito, Salcedo lo tienen calladito, Buscarán también está calladito, cuando se repartieron entre ellos la patria y eso lo denunciamos en el 2017 y ese fue el punto de ruptura con Moreno. Lo del financiamiento con empresas públicas, eso es peculado, empresas públicas pagando la campaña para la consulta Mañosa, siete veces sí, lo denunció en octubre con demanda, con denuncia presentada en fiscalía Rony Aleaga, lo congeló la fiscal, cómplice de Moreno, puesta ahí por Moreno, ex funcionario de Moreno, directora de la UAFE, de donde le correspondía abrir la cuenta de Moreno, no lo hizo. Y por las rencillas que hay entre ellos, Villavicencio peleándose con Cuesta, lo publica Cuesta, se arma el escándalo dos días, no pasó nada. Con nosotros al día siguiente hubiera habido, ya te digo, tres mil allanamientos y cuatrocientas mil órdenes de prisión. Entonces, y no nos sorprende, y este caso, no nos sorprende un contralor que pide, cuando el Código de Democracia dice que exclusivamente las cuestiones electorales son las autoridades electorales, pide que se elimine a la principal fuerza política porque hace cuatro años le faltó firma y ellos revisaron la firma, o sea, más tarde revisan los votos. No solo eso, revisa el primer informe, dice, actúe en ese acuerdo con la ley y eso es lo que hace el Consejo Electoral. Ahora, cambia la recomendación para decir, no, tienen que eliminarlo porque es un acuerdo con Romo, el Romo la que está atrás de esto, con el pintor y poeta ahora dicen, Pablo Celio. Y no nos sorprende, y esto de Valivieso, Verdesoto, ¿cómo se llama este tipo? Verdesoto, un miembro del Consejo Electoral que llama a los dirigentes políticos para pedirles que apoyen el retraso de las elecciones jugando con la dignidad del pueblo ecuatoriano porque el discurso es para evitar el contagio, o sea, nos creen estúpidos. Después de ocho meses que se atrasen dos semanas las elecciones va a impedir el contagio. Ahora sí quieren que salga a trabajar la gente, pero después de ocho meses no quieren que salga a votar. O sea, otros con esos cuentos demasiado infantiles. La verdad es que están ganando tiempo para tener una sentencia en firme contra mí en pedirme participar en las próximas elecciones. Pero llama a los dirigentes, en este caso fue el Carrasco anticorregista, a pedirle a que apoye el retraso de las elecciones para tener la sentencia y poder inhabilitarlo. Con lo cual está reconociendo lo que siempre hemos dicho. Todo esto del show del caso Bochornos es tan solo una persecución brutal política. Lo denuncia Carrasco y ni siquiera los medios de comunicación entrevistan a este tipo. Ni siquiera le preguntan a Valdivieso. ¿Tú ves? Y da esto sinvergüenza. ¿Ves qué el de manipulación nos tiene? Ojalá el pueblo cotidiano no se deje vencer. Ojalá no se deje someter por esta desinformación a rebelarse contra esto. Entonces, yo sí temo que hayamos perdido la capacidad de asombro con todos los escándalos que hemos tenido. Porque en cualquier país civilizado un miembro del Consejo Nacional Electoral que haga eso no solo debió ser destituido al segundo señor debió irse a preso y aquí ni siquiera se lo preguntan los medios de comunicación. Solo quiero insistir que se llama Luis Verde Soto porque un par de veces usted le ha dicho Valdivieso y es Luis Verde Soto me acuerdo cómo se llama me odia desde antes por eso lo pusieron ahí porque el requisito con Trujillo para ser autoridad era ser anticorriso pero es tan importante y trascendente que ni me acuerdo cómo se llama ese es lo peor lo peor para ellos porque en su vanidad creen que uno solo está pensando en ellos y ni sé cómo se llama ese tipo. La paradoja es que siempre ha estado vinculado a la academia y parecería ser a veces que la academia garantiza cosas pero en este caso no garantiza nada. Bueno, hay algunos vinculados a la academia allá a la mora pues si viste la grabación un corrupto completo entonces esos son los ídolos con pie de barro que yo les llamo los líderes del fracaso o sea, toda esa generación de políticos Osvaldo Hurtado allá a la mora o sea, si hubieran sido buenos ya estaríamos fuera del desarrollo lo que estábamos en una crisis permanente hasta que llegó la Revolución Ciudadana y si fuera un político honesto y dices bueno, fracasé démosle lugar a las nuevas generaciones siguen ahí porque es su es su vicio es su ambición su codicia y pese a lo corrupto que son como se demostró con el registro con la grabación esa que se presentó allá a la mora como compraba taxista compraba dirigente laboral una vergüenza entonces eso también bueno, la academia no garantiza nada, cuidado o sea, nadie no hay grupo humano que per se garantice si alguien es bueno o malo en todos lados hay gente buena gente mala acuérdate que Mussolini era periodista y Hitler era pintor también por si acaso sí, pero la academia lo que dijimos también es que había que hacer masa crítica con un buen modelo de educación para cambiar al Ecuador en eso se hallaba ¿no? porque el cambio de matriz productiva no es solo cuestión de decir hay espacios que por su naturaleza son más proclives a tener la verdad gente buena casi nadie se mete a la academia para volverse millonario porque saben que no es para hacer negocios por el contrario la banca todo eso va a haber no es que quiero estigmatizar tampoco pero va a haber más tendencia a la codicia a la avaricia a toda esta jugarreta a meterle a hacer caer al otro ¿no? la competencia esas cosas un poco diferente de la academia aunque lastimosamente en los últimos años ha habido yo diría una decadencia ahí porque si hay mucha vanidad hay quien publica más y no le interesa contribuir a la ciencia al avance de la humanidad sino tener prestigio y eso siempre hace daño pero en todo caso como espacio como que si sienta las condiciones para mayor honestidad mayor búsqueda de la verdad mayor búsqueda de la excelencia que ya sería suficiente incluso si buscaran tan solo el prestigio el poder vanidoso como Osvaldo Hurtado como allá la mora aunque sea quien mantenga la excelencia pero son unos mediocres que han hecho por el país nos han llevado al desastre permanentemente ¿no? 30% diletantes ahí y fracaso tras fracaso entonces sí nosotros estamos en un proceso de excelencia pero hasta eso qué difícil es porque cuando tienes gente mediocre que te bombardean diciendo no esto está mal y te confunden cuando uno en los objetivos nacionales eso nos falta consensos mínimos entonces es la excelencia y no solo Ecuador América Latina si no mejoramos universidad no sabemos su desarrollo América Latina no tiene una universidad entre 100 mejores del mundo una somos 6-8% de la población mundial y no tenemos una entre 100 mejores es un desafío latinoamericano la universidad latinoamericana es mala ah Correa que grosero no estamos siendo objetivos para saber si queremos solucionar un problema primero tenemos que reconocer ese problema seamos coherentes la universidad latinoamericana no es buena y por supuesto los mediocres de siempre las uvas están verdes no esos rankings no sirven no me vengan con cuentos o sea una harva mídela con la metodología que quieras y siempre va a estar entre las 10 primeras cuando eres bueno vas a estar entre los primeros medido como sea entonces no nos engañemos tenemos que hacer un gran esfuerzo y eso empieza con la búsqueda de la excelencia implantar transversalmente en la sociedad pero sobre todo en la universidad la cultura de la excelencia Rafael usted debe de estar en contacto con uno de sus abogados Fausto Jarrín y perfectamente usted está informado que tiene el coronavirus ¿cómo está Fausto? Jarrín ¿qué última novedad tiene usted? usted también debe de saber que buscaron a la doctora de Fausto Jarrín y le preguntaron ¿es muy fuerte el coronavirus que él tiene? no es un poco moderado ah entonces que venga a las audiencias y no respetaron su situación de salud es parte de todos los atropellos que estamos viviendo tú lo has dicho se atrevieron el 7 de abril en plena estado de excepción en plena pandemia dos mil causas represadas decisión del Consejo de Catura de que solo la audiencia de flagrancia debía continuar o sea contra decisiones expresas del Consejo de Catura hicieron la audiencia de sobornos apuraditos para tener una sentencia antes de septiembre y para sacar esa sentencia que aquí la tengo si quiere te la leo realmente de risa la delincuencia psicológica te la leo mira pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesador Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de centera confianza mediante un influjo cívico o sea yo soy Walter Mercado Tony Cambo la Guga Yala la resolución de realizar el injusto de cohechos esta tontería con esto condena a un expresidente de la República y la mejor muestra es que no tienen de qué acusarla y las pruebas sacan pruebas dicen por lo demás en que el tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a cuatro premisas ciertas y probadas ¿no? de especial trascendencia que abonan aún más a la grave participación que tuvo el procesador Rafael Correa a que el procesador Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo fruto de los sobornos tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entramado de corrupción tú dices chuta va que pidió un millón de dólares 10 millones recibió el depósito de 6 mil dólares en su cuenta personal es el préstamo que dice el fondo de solería de la presidencia plata en nuestro propio municipio esa es la prueba del soborno que recibió 6 mil dólares aquí no me creen página 384 o sea condena a un expresidente por influjo cítrico y por haber prestado 6 mil dólares depositado en su cuenta personal pagado hasta el último centavo está en los cheques los recibo y de la propia plata de uno el fondo de solaridad claro eso niega el tribunal contra toda evidencia porque está más que comprobado que existe ese fondo lo dice el aperito lo dice todo el mundo pero esto es lo que tenemos que enfrentar no tienen de qué acusarnos pero bueno entonces te estaba diciendo que con todo eso hicieron para esta para esta sentencia cantiflexa hicieron la audiencia primera instancia en plena pandemia lo vuelven a hacer tres abogados se han contagiado con un avión y continúan eso te demuestra que es una persecución que están desesperados atrás está María Paula Rojo para antes de septiembre sacar una sentencia definitiva e impedirme participar en las elecciones pero ya es criminal ya es criminal tal vez la doctora dijo que lo de Fausto era moderado porque no llegó a ponerse oxígeno pero tú el coronavirus ¿sabes lo que es eso? y me dejan en indefensión porque no he podido participar personalmente en la audiencia no es lo mismo participar de forma telemática además que si tienes 40 de fiebre incluso si estás vía telemática no puedes concentrarte en lo que está bien además que ha fallado la conexión con la audiencia es terrible es terrible o sea esto a nivel internacional va a ser arrasado tiene 2 millones de nulidades pero en Ecuador cualquier cosa puede pasar ya no nos sorprende nada bueno Fausto Jarrín claramente pequeña ligresión ¿está bien de salud Fausto? el último dato que usted tiene está saliendo yo hablo todos los días con él me dice que se siente un poco mejor pero obviamente tenía principio de neumonía tenía que quedarse en la casa su cuñado que se contagió también vino oxígeno toda su familia se contagió su esposa su hijo pequeño gracias a Dios lo dijo pequeño los niños pequeños prácticamente son inmunes al virus al menos la tasa de mortalidad es cero pero su esposa también cayó enferma fue muy duro y siguieron con la con la audiencia dejándome la indefensión Fausto según sus cálculos y el conocimiento que tiene del derecho ha sostenido que no les alcanza que usted va a ser candidato hago una inflexión en esta tendencia en la conversación porque también he visto y otra vez tengo que citarlo a Jimmy Jairala porque lo vi ahí y los créditos son los créditos que hay que dar ¿no? vi a Nicanor Moscoso es un experto electoral y del PRIAN matriz del PRIAN y él dice en esa entrevista con Jairala dice Rafael Correa va a ser candidato no les alcanza el tiempo no les alcanza con las argumentaciones que han venido utilizando es absurdo todo lo que han planteado si Rafael Correa es candidato vicepresidente de la república porque dicen ah pero ya fue pues presidente de la república sí pero presidente de la república y si llega a ser vicepresidente y el presidente de la república cualquiera que este sea con la fórmula con Rafael Correa no le va a poder dejar el poder encargado porque ya Correa fue presidente y no puede volver a ser presidente y Nicanor Moscoso dice pero no seamos absurdos nadie lo eligió para presidente lo han elegido para vicepresidente pero él dice en esa entrevista que inevitablemente usted será candidato ¿qué dice usted? Bueno él sabe más que yo porque yo no deseo ser candidato esto altera mi plan de vida me contraría mucho a nivel personal a nivel familiar a nivel material mi hijo empieza universidad es como como lo apoyo entonces yo tengo que tener tres, cuatro trabajos como sigo pagando a mis abogados pero tampoco puedo ser ingelo indiferente de lo que está pasando en el país la tragedia en que han sumido a la patria la persecución a nuestros compañeros y si mi presencia contribuye a recuperar la patria tengo que estar ahí pero en todo caso ya están desesperados ahora sacan leguleños a decir que el vicepresidente tiene las mismas inhabilidades que el presidente sí en el sentido de que no puede tener menos de 35 años tiene que ser ecuatoriano de nacimiento pero no para postularse no que la consulta popular la consulta popular fue prohibir constitucionalmente dicho ese paso y retroactivamente el postularse para el mismo cargo pues yo no sigo candidato a vicepresidente ah no es que puedo asumir la presidencia con ese criterio tampoco puedo ser candidato asambleista porque si soy presidente de la asamblea si soy tercero pues no es de sucesión a falta del presidente sube el vicepresidente a falta del vicepresidente sube el presidente de la asamblea o sea ya no saben qué decir están desesperados y lamentablemente la decidencia moral es tal que supuestos constitucionalistas se prestan a esta tontería que un vera diga estas cosas pues no podemos esperar más por eso no llegó ni a licenciar pero que supuestos constitucionalistas lo digan demuestran la profunda descomposición moral la falta de ética son los abogados rocolas le pones una moneda y te toca la canción que tú les ordenas en todo caso quieren eliminarme con eso por si acaso les falle el plan A cuál es el plan A como te decía sacar la sentencia definitiva antes de la inscripción de elecciones y por último quieren eliminar la participación del correísmo eliminando a compromiso social es hora ya de que despertemos los correístas los anticorreístas tú decías el PRIAN toda la gente honesta de este país no podemos permitir que nos roben de esta manera la democracia el daño no es para nosotros claro no hacen daño el daño es para todos el daño es a nuestra democracia a nuestro país a nuestra familia a las futuras generaciones no permitamos que le hagan eso a la patria pero pongámonos en un escenario digamos que usted toma la decisión de venir al Ecuador porque va a participar en política es un escenario nada más yo no estoy diciendo que así va a ser usted se imagina para ciertos sectores sociales políticos económicos sobre todo más bien los sectores de la élite los sectores ricos de este país lo que eso significaría para ellos la crisis emocional que vivirían ¿por qué? porque triplicaron sus utilidades durante los 10 años de gobierno porque las utilidades empresariales se triplicaron porque tuvieron buenos servicios del estado porque mejoró la seguridad como nunca antes porque tuvieron que pagar impuestos porque tuvieron que cumplir la ley entonces pero incluso a pesar de eso de que tuvieron que pagar los impuestos que siempre les correspondieron si fueran sensatos si fueran racionales como en el sentido de utilizar razón más que las vísceras como los anglosajones te aseguro que si con Trump iría bien la economía hasta los demócratas votan por Trump o viceversa porque los gringos los anglosajones son mucho más pragmáticos ven los resultados nosotros somos mucho más emotivos y en este caso bueno tal vez me estoy contradiciendo si en el largo plazo tal vez son racionales porque así nos han dominado a 200 años o sea nunca han leído tan bien como con nosotros los empresarios de la cámara empresarial ¿por qué siempre fueron nuestros adversarios? porque no nos sometían no controlaban el gobierno y claro si tuvieran tan solo la visión empresarial capitalista de rentabilidad serán los primeros en apoyarnos pero no tienen esa visión rentista de manejar el poder para mantener sus privilegios y tienen razón en eso con eso nos han dominado 200 años o sea si tuvieran la mentalidad empresarial capitalista de rentabilidad serían los primeros en apoyarnos porque nunca les fue tan bien como nosotros si tuvieran un poco de generosidad si no tuvieran tanta miopía por el odio por sus hijos por su familia nos apoyarían o cuando vivían mejor ahora aguantan cuando es que están quebrando sus empresas ahora aguantan cuando es que sus hijos no pueden salir a la esquina porque los asaltan ahora aguantan cuando es que empezaron de nuevo los servicios públicos a hacer una porquería registro civil que te alzan las tarifas de luz sin avisarte ahora aguantan que si tuvieran un poquito más de visión que si el odio no los obnubilara tan gravemente serían los primeros en apoyarnos porque con nosotros vivieron bien pero si los evasores de impuestos quieren salir del país como hizo Fidel Egas en nuestro gobierno que les vaya bonito nosotros seguiremos gobernando por el bien común ahora Rafael sigo en el escenario de que la política puede cambiar y yo empecé hablando de esta figura este símil de este analogismo con el pobre ciudadano estadounidense Floyd que le pusieron la rodilla en el cuello y no lo dejaron respirar y yo decía que en Ecuador estamos con la rodilla en el cuello y que la gente necesita unos mensajes esperanzadores para poder empezar a respirar en Ecuador la situación ha sido muy grave la sensación de ahogo es muy grande en el Ecuador no lo dirá así yo no yo no me arrogo la representación de todo el pueblo ecuatoriano no eso sería una tontería pero buena parte de la de la población ecuatoriana vive con esta sensación de ahogo Rafael ¿cómo cambiar? ¿cómo proponer esperanza a esa enorme cantidad de gente que está necesitando o que nos manda el mensaje déjame respirar? sí en tres años convirtieron un país optimista de alegría de colores de dignidad de orgullo ¿no? es un país de tristeza de desesperanza tragedia claro no todo era el paraíso hace tres años había problemas pero avanzamos se superaban los problemas había fe en el futuro ahora esto es un desastre ¿no? es el manual de cómo destruir un país en tres años o sea hay lugar para indignación la gente tiene que estar indignada el virus no lo creó el gobierno la catástrofe sí ha sido pésimamente manejada la economía terriblemente manejada el mundo va a un bache a un barranco por la pandemia a un barranco económico nosotros vamos a un precipicio con este gobierno están exacerbando la crisis no la están mitigando están aprovechando esta emergencia la peor emergencia de la historia con el peor gobierno de la historia para imponernos el acuerdo con el fondo monetario flexibilización laboral reducción del estado despido de empleados públicos privatización de las empresas públicas liberación de los precios de combustible todo eso no es para atender la pandemia no es para atender la crisis económica es para cumplir el acuerdo con el fondo entonces la gente tiene que indignarse pero no nos permite no permitan que nos roben la esperanza ahí nos habrán derrotado que nos roben todo menos la esperanza hay luz al final del túnel va a ser durísimo durísimo pero ya lo hicimos una vez juntos en el 2007 cuando encontré un país destrozado la memoria es frágil hasta el 2010 yo tuve corte de luz acuerda y ni siquiera podía intervenir en la eléctrica porque eran propiedad del fondo solidaridad de derechos privados porque querían privatizar acuérdense no había camino no había internet el registro civil la porquería que era no había institucionalidad del estado no se había resuelto la crisis del 99 estaba la GD acuérdense todo eso la memoria es muy frágil la gente seguía saliendo del país la migración empezó a volver ya rescatamos el país una vez ahora va a ser más duro pero lo volveremos a hacer juntos saldremos adelante juntos hay luz al final del túnel no será paz pero tengan la seguridad que si volvemos al poder no será para los banqueros no será para fielegas no será para los medios de comunicación no será para la partidocracia para los hallar a mora para los barbultados para esa gente será para ustedes para sus hijos para sus familias para la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano y el costo de esta crisis que va a haber costo recaerá como en el 2016 que también tuvimos no crisis recesión por un terremoto sobre los que más tienen no sobre los que menos tienen no podremos evadir el costo todos tendremos que poner el granito de arena pero pondrán mucho más lo que más tienen y saldremos adelante juntos hay luz al final del túnel pero ¿cuáles son esas? A ver estaba viendo por eso perdónenme estaba buscando aquí en mi constitución el artículo que utilizan los legulejos para decir que no puedo ser vicepresidente dice artículo 149 quien ejerza la vicepresidencia de la república cumplirá los mismos requisitos estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la presidenta o presidente de la república quien ejerza la vicepresidencia no quien sea candidato quien ejerza o sea para ejercer la presidencia es el mayor de 35 años ecuatoriano de nacimiento no tener contrato con el estado no que te hayas presentado antes como presidente eso no prohibió la consulta que además es inválida por manipular la consulta es textualmente por ahí tengo la pregunta es ¿están de acuerdo para la alternabilidad para recuperar el espíritu de Montecristo y ultrainducida prohibir que se postulen para el mismo cargo esa es la pregunta quieren retorcer las cosas para por todos los medios evitarme ser candidato pero aquí habla de en ejercicio las mismas inhabilidades que el presidente y eso se refiere a las condiciones para ser presidente no las condiciones para ser candidato le quería plantear Rafael usted ha sido un planificador del desarrollo incluso con formación académica en esa área usted ha sido presidente del Ecuador entonces es posible hacerle esta pregunta por lo menos desde mi perspectiva ¿cuáles son las luces que están titilando al final del túnel? ¿qué luces está viendo usted? mira de esto no salimos sin apoyo internacional nosotros estamos luchando fuertemente con el grupo de Puebla con el centro ecuatoriano centro latinoamericano geopolítica CELAC para la condonación de la deuda para financiamiento del fondo monetario el fondo monetario puede actuar como un banco mundial central mundial emitir dinero que no es físico es contable pero te sirve como reserva para respaldar emisión de moneda nacional nosotros no tenemos moneda nacional pero podemos hacer swap intercambiar eso que se llama derecho a especial de giro por euros yuanes dólares y eso sí es liquidez para economía entonces tengamos claro que esto no salimos sin apoyo internacional pero mira alguna vez es más fácil decir lo que no se tiene que hacer la regla de oro era conservar empleo y empresa y el gobierno fue el primero en poner más ejemplo en botar a la gente a la calle en plena pandemia en un país donde todavía no tenemos seguro de desempleo adecuado un insistiente que creamos en nuestro gobierno entonces es un círculo vicioso de contracción de la economía si tú pierdes tu trabajo dejas de tener ingresos ya no compras en la tienda de la esquina si ese el tendero deja de vender ya no puede pagar el alquiler si el dueño del inmueble deja de recibir el alquiler ya no puede comprar pan si el dueño de la panería ya no vende pan ya no puede comprar harina si el industrial molinero ya no puede comprar harina tiene que pedir a sus trabajadores y continúa el círculo vicioso era lo último que tenía que hacer permitir desempleo permitir quiebre de empresas y fue lo primero que han permitido poniendo el mal ejemplo del sector público entonces eso hay que revertirlo hay que cuidar los dólares de la economía se cayó el precio del petróleo no pusieron una sola barrera para que denle salen dólares es como el cuerpo humano si se empieza a desangrar una persona lo primero que tiene que poner es el torniquete no hicieron nada no hay plan macroeconómico entonces tenemos que hacer todo eso como lo hicimos en el 2016 pero sobre todo esto cuidar empleo cuidar empresas cuidar producción nacional inyectar liquidez para lo cual hay que optimizar la liquidez interna por ejemplo banco central pero también hay que acudir al exterior y ahí también nos va a ayudar mucho recuperar la articulación regional lo que destruyeron monasur porque no es lo mismo que ecuador pide al fondo monetario emisión de derechos especiales de giro que lo pida toda sudamérica entonces con todo eso se puede reactivar la economía pero el costo va a ser inmenso yo no quiero asustarlos tengo que decirle la verdad en el 99 decrecimos 4.7% tú te acuerdas la gente de nuestra generación se acuerda la terrible crisis 4.7% 2 millones de personas salieron en 3 años del ecuador que dolor bueno ahora se calcula que vamos a crecer del 8 al 10% más del 2 la situación es gravísima con este gobierno va a ser peor vamos al precipicio ojalá se vaya antes de la elección cada día que pase es peor pero en todo caso se continúa y sobrevive el país y el próximo gobierno no va a recibir un país va a recibir ruinas y se llega al cambio de mando y somos nosotros sabemos cómo recuperar la economía va a ser duro pero lo vamos a hacer hay luz al final del túnel Atilio Borón que no es economista pero sí es profesor universitario nos contaba que después de las dos grandes guerras la primera la segunda las deudas externas no se pagaron los países dijeron Alemania no pagó su deuda externa no pagamos deuda externa vamos a pagar deuda externa Rafael bueno Atilio Borón y PHD en política de Harvard sabe algo de economía te aseguro que sí y sabe mucho de historia bueno son situaciones diferentes el tratado de Versalles y Keynes lo dijo fue el preámbulo de la segunda guerra mundial porque fue tan humillante tan imposible de cumplir le imponían tantos costos a una Alemania que fue no fue necesariamente derrotada tuvo conflictos internos revolución interna contra el Skagelsen y todo eso que fue la semilla para la indignación alemana y que surge el fascín de ahí surge Hitler por eso Hitler cuando vence en un mes a Francia y se va a pasear a París se toma la foto de la Torre Eiffel regresa a Alemania era poco menos que Dios lo reciben un millón de personas si se quedaba ahí Hitler todavía tenemos Hitler y todavía tenemos una Alemania una Francia alemana nazi el problema es su ambición no se metió con el Frente Oriental con Unión Soviética y ahí vino la de Baquer en todo caso ahí Hitler decidió no pagar la deuda a la brava después la segunda guerra mundial fue diferente en 1953 Alemania dijo no puedo pagar estaba con la denagüe demócrata cristiano no puedo pagar y el mundo aceptó claro también era la guerra fría decían si les imponemos esto a la final se nos van al bloque soviético tal vez por conveniencia el mundo dijo sí que no puede pagar la deuda está destrozada le condonaron deuda flexibilizar motivo de fuerza mayor ¿qué? más claro motivo de fuerza mayor que la peor pandemia el último signo entonces obvio que tenemos argumentos para decir no podemos pagar la deuda y eso lo tiene que decir Ecuador y ojalá lo diga toda América Latina porque no es lo mismo que lo diga un país a que lo diga toda la región entonces claro que hay argumentos como dice Atilio Borón y hay experiencia histórica para decir no podemos pagar la deuda por motivo de fuerza mayor primero la vida antes que la deuda eso es claro Rafael no nos va quedando ya mucho tiempo siempre le agradezco esta predisposición para estas conversaciones pero algunos economistas pensadores filósofos también están diciendo ojalá aprendamos la lección de la pandemia y es verdad que los economistas sean pensadores dudo mucho de algunos algunos también están diciendo ojalá no volvamos a la normalidad anterior pre-pandemia ojalá seamos capaces de construir otra normalidad ojalá veamos la economía de otra manera ojalá no seamos tan consumistas no desperdiciemos tanto ojalá que los centros comerciales no sean los templos modernos ¿cómo ve usted una nueva normalidad en el escenario de superación de la pandemia? Es que se confunde dos conceptos similares pero que no son los mismos lo común con lo normal tener caries es común pero no es normal lo normal sería no tener caries la brutal desigualdad que había un modo de vida un sistema económico que va a destrozar el único plan en el que tenemos solo se le puede llamar suicida eso era lo común lo cotidiano pero no es lo normal es normal esa insensate es normal esa desigualdad es normal tú no la ves en la naturaleza una construcción social solo se da en el ser humano en el homo sapiens lo llamamos homo sapiens ¿no? pensamos razonamos y es donde la especie donde existen estos niveles brutales de desigualdad entonces por supuesto eso que le han llamado normalidad que era lo cotidiano no era lo normal a eso no podemos volver ojalá que la pandemia nos enseñe ¿no? la dura lección de que tenemos que cambiar las cosas por ejemplo el cuidado con la naturaleza por ejemplo la salud como derecho como mercancía por ejemplo las capacidades del Estado la capacidad de acción colectiva si tú analizas los países que mejor han respondido a la pandemia son los países que cuidaron las capacidades del Estado que tienen más capacidad de acción colectiva por el contrario los países de liberalismo de ultrancia como Estados Unidos han sido un desastre completo ¿no? que nos enseñe la importancia de la política Javier se derrumba el mercado el mecanismo de coordinación que indudablemente es un mecanismo de coordinación social incluso te concedo tal vez es más importante otra cosa es que es absoluto otra cosa es que es el único otra cosa es que todo sea en función del mercado cuando el mercado va a estar en función de la sociedad otra cosa es que todos nuestros niveles todas las dimensiones se coordinan a través del mercado ya no son la parte económica porque ni todas las actividades económicas se tienen que coordinar por el mercado hay actividades económicas que tienen que ser reguladas por el Estado o suministradas directamente por el Estado ¿no? recursos naturales no renovables esto es pero también las relaciones sociales el mercado de las ONG incluso la dimensión política las democracias se medían por la extensión del mercado es una locura ¿no? se desplomba el mercado ¿qué nos queda? sigo teniendo hambre el agricultor sigue produciendo ¿cómo se coordina si ya no hay mercado? si ya no puedo ir a trabajar no tengo ingresos tiene que haber política pública tiene que haber alternativas de coordinación esto nos enseña la importancia de la política no, yo no creo en la política no creo en la mala política en los malos políticos por su desarrollo es por esa mala política ¿no? lo dije hace un momento ¿no? por eso por los malos políticos la política la política la podemos definir como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones para el bien común el problema en América Latina es que no sabemos tomar buenas decisiones y con las relaciones pésimas de poder que tenemos unos pocos dominando a muchos si se toman decisiones no son para el bien común entonces para salir de su desarrollo necesitamos buena política y esta pandemia nos ha demostrado que no existe manos invisibles que cada uno actuando por su lado el individualismo sea el mejor estado social que debemos racionalmente tomar nuestras decisiones de acción colectiva es decir debemos recatar la política esa acción colectiva y el Estado que es la representación institucionalizada de la sociedad por medio de la cual de esa representación institucionalizada la sociedad toma su ejecuta sus decisiones de acción colectiva ojalá hayamos aprendido algo yo tengo esperanza cada vez menos porque vemos que somos duros de entendimiento de que después de la pandemia hay un mundo diferente y ojalá un mundo mejor pero hay incertidumbre así como puede ya lo ha dicho Macron por ejemplo algunos líderes europeos se puede reflexionar y decir no la salud no puede estar en manos del mercado los alimentos básicos no pueden estar en manos del mercado hay cosas que son derechos tenemos que cuidar más la naturaleza tenemos que para vivir bien tiene que vivir bien el resto de la humanidad también están los que dicen no más migración esto nos pasó por los viajes el nacionalismo el transe criminalizar la movilidad humana entonces hay incertidumbre yo tengo esperanza de que prevalezca lo primero un mundo diferente pero un mundo mejor Rafael no queda tiempo y perdón de pedirle una respuesta lo más rápida posible vi la entrevista que usted le hizo al ex candidato presidencial de Brasil del PT del partido de los trabajadores él dijo una cosa que me pareció clave si vuelve el progresismo a la región los tiempos tienen que ser otros usted un progresista no tiene 25 años para cambiar esa sociedad eso no lo permite la élite no lo permite la burguesía él le decía son tiempos más cortos los que necesitamos si lo recuerdo muy bien y Haddad es profesor de economía pero discrepo con él yo soy especialista en desarrollo es como educación haga lo que usted quiera y se lo dije en la entrevista haga lo que usted quiera empiece suponiendo que yo llegaba el 15 de enero como llegué del 2007 al gobierno y ese mismo día ya tenía todos los millones para cambiar todas las escuelas hacer escuelas ultramodernas con laboratorio con internet banda ancha ese mismo día tenía toda la lista de profesores porque ni lista de profesores teníamos 30% de profesores eran pagados por los padres de familia por la junta parroquial no había ni la nómina completa de profesores tenían los 160 mil profesores que se visitan podíamos garantizar planta completa docente en cada escuela ese mismo día teníamos la reforma curricular ese mismo día capacitamos a todos los maestros para que sean los mejores maestros del mundo incluso si ese mismo segundo en que asumí la presidencia empezamos lo cual es imposible después de 10 años esos chicos de 5 años solo tenían 15 años y no tenía todavía ese cambio generacional entonces hay cosas que no se pueden acortar yo no estoy de acuerdo en eso es engañar hay cosas que no se pueden acortar por rápido que vaya los procesos de desarrollo más aún tardíos con tantas restricciones de países capitalistas periféricos toman 30, 40 años ahí está la experiencia lo más cercano a nosotros no es el desarrollo de Estados Unidos de Suiza en el siglo XIX sino el desarrollo de los países que se llaman tardíamente desarrollados del siglo XX por ejemplo Corea Corea es un ejemplo que me gusta mucho Singapur menos cercano porque es una ciudad-estado Taiwán pero vean pues cuántas décadas tomó de políticas siempre en el mismo en el mismo sentido cuánto sufrimiento tomó Corea todavía tiene las jornadas laborales más largas del mundo cuánta explotación de la fuerza del trabajo que es inaceptable en América Latina cuántos regímenes dictatoriales ninguno se desarrolló con democracia lo cual también es inaceptable en América Latina en un contexto político la guerra fría donde no podían fracasar porque Corea del Sur tenía al lado Corea del Norte Singapur tenía al lado al frente Malasia con las guerrillas comunistas Taiwán tenía al lado comunista entonces no podían fracasar nosotros tenemos que hacer lo más rápido mejor en democracia con justicia sin explotación pero tampoco lo puede hacer en 10 años ni en 20 que le va a tomar 30 o 40 años sí de vuelta con Rafael Correa ex presidente de nuestro país hubo un corte medio abrupto Rafael gracias por permitirnos un nuevo enlace para empezar a despedirnos como se debe lo de Haddad en eso estamos estábamos a mí me convenció en buena medida las reflexiones de Haddad usted dice él está totalmente equivocado entonces reformulo la cuestión ¿cómo ganamos? ¿cómo aceleramos el proceso de educación política de la gente del pueblo que tiene que respaldar estos procesos de cambio? cuidado con Fernando yo coincido en el 95% no coincide el 5% de autocrítica que es hacer una de la araquí porque además es que autocrítica inadecuada no es correcto está equivocada de que la próxima tenemos que hacerlo más rápido ¿cómo cambia la educación? ¿cómo cambia la mentalidad? ¿cómo construyes capital social? ¿la confianza mutua? todo eso son factores fundamentales para el desarrollo ¿cómo lo construyes en 10 años? si no es una cuestión técnica si el desarrollo solo fuera un problema técnico sería lo más fácil resolverlo desarrollo un proceso técnico político cultural social eso te toma décadas si va por la política pero la política la política será la clave porque las burguesías no van a darle más tiempo al progresismo el pueblo puede apoyar el cambio ¿por qué cree que es tan fácil torpedear procesos de cambio? porque toma tiempo y la gente no es paciente y después de 10 años dice ¿por qué correr a mí? todas las entrevistas empiezan reclamándome sobre todo cuando son radios locales y los 20 kilómetros de carretera que faltó aquí o sea hicimos 9000 kilómetros pero por supuesto que no hicimos todo entonces juegan con la paciencia de la gente y se vuelven vulnerables los procesos de cambio además que los latinoamericanos somos en eso yo diría bastante inmaduros también no ya me cansó Correa probemos algo nuevo ¿no? perdiendo la sensatez de que por fin se hizo algo puede ser que no coincide todo que me caiga mal Correa pero por fin se hizo algo es claro que el país está avanzando sigamos por esta línea entonces se trata la cuestión política es fundamental yo tengo conferencias y estoy escribiendo al respecto de que el desarrollo es básicamente un proceso político es necesario pero no es suficiente te decía la política ha sido una de las malas políticas una de las causas del retraso de América Latina la gran pregunta el gran enemigo ¿por qué Estados Unidos se desarrolló y nosotros no? empezamos como república independiente casi al mismo tiempo ellos fueron colonias nosotros también ellos son desarrollados nosotros no hay muchas respuestas una de ellas es la clase política la clase dirigente que tuvimos y las malas políticas que hemos tenido durante nuestra historia yo también podría recuperar algo que usted dijo en tono de broma también ¿por qué los Estados Unidos se desarrollaron más? es como paralelismo ¿por qué no hay golpes de Estado en Estados Unidos? porque ellos no tienen una embajada estadounidense pero los golpes de Estado son el efecto no la causa la causa la causa es que nadie respeta las reglas de juego es la ley del más vivo es la cultura del poder mira lo que está pasando ahora ellos son los más poderosos aniquilarlos manejar jueces medios de comunicación para aniquilarte ¿no? entonces esa es la historia claro ahorita si están con uñas y garras defendiendo el sistema porque fuimos los únicos que desafiamos el sistema pero incluso dentro del sistema entre ellos también se hacía lo mismo ¿no? el que ganaba trataba de aniquilar al otro y después perdía era el otro el que trataba de aniquilarlo todo el mundo es más sabido que el otro pero el objetivo es que llevamos 200 años en su desarrollo y no salimos de esta trampa mortal y para salir de esta trampa mortal no podemos hacer lo mismo que hemos hecho siempre hay que romper esas dinámicas perversas necesitamos ese cambio político te decía yo que la política es la forma racional en que una sociedad toma las decisiones de acción colectiva para el bien común pero si la política está manejada por los grupos de poder formales o informales fácticos como los medios de comunicación que hacen hasta los pobres tomar las peores decisiones cuando salieron a protestar por una herencia que nunca iban a recibir o como ejemplo eso año 2016 Ecuador entonces tomamos las peores decisiones y jamás para el bien común sino para el bien de unos pocos mientras por supuesto que para mí incluso te diría el punto de partida el cambio político es necesario pues no es suficiente se necesita un cambio cultural todos somos responsables de esto la confianza aquí la otra vez me olvidé la billetera o solo se aceptaba efectivo en la peluquería le dije miren le dejo mi cédula de identidad ya vengo por la plata me quedaron mirando ¿qué le pasa? no, no vengan nomás o sea es la confianza la que construye una sociedad tú en Latinoamérica firmas 10.000 papeles pones notarios de todo modo te van a estafar de todo modo te van a incumplir de todo modo te van a decir 10 veces por el traje por el producto por cualquier cosa mientras hay esos que se llaman costos de transacción que en América Latina son gigantescos no vamos a salir de su desarrollo entonces se trata de construir confianza lo que se llama capital social se trata de aprender a planificar a organizarlo se trata de asumir responsabilidades siempre echamos la culpa a los demás entonces el punto de partida es el cambio político pero también un proceso de cambio cultural un proceso de construcción de capital social y por supuesto un proceso técnico tú puedes tener las mejores intenciones que si eres un incompetente vas a tomar mala decisión entonces hay que saber como decía Rabindranath Tagore el gran poeta hindú no basta querer hay que saber el camino Rabindranath Tagore con un libro también extraordinario de aforismos Rafael por último ¿qué es lo que más añora de Ecuador? me falta mucho pero aquí tengo a mi familia y eso me ayuda pero obviamente yo soy un enamorado de mi tierra el olor de los andes siempre ese olor tan particular de los andes la playa mi ciudad la humedad de Guayaquil la lluvia el olor de lluvia los olores a mí me traen muchos recuerdos el olor de lluvia Guayaquil me recuerda mi infancia por supuesto la gente y también un poco la comida o bastante la comida seamos sinceros un buen ceviche un buen cebollado un buen caldo de salchicha un buen sequito de gallina un buen hornado una buena fritada una buena olla pingacho y no te sigo hablando me deprimo pero que resistencia la de su estómago ¿no? bueno no toda la vez poco a poco muchísimas gracias Rafael por haber recibido este contacto nuestro suerte cuídese también y estaremos esperándolo muchas gracias un fuerte abrazo a todos a todos